Y me acompaña con el tricono Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una onda puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿A qué? Si duele una pena, no olvidas ¿Y para qué llorar? ¿A qué? Si haces la vida y te viven las heridas Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿A qué? Si duele una pena, no olvidas ¿Y para qué llorar? ¿A qué? Si duele una pena, no olvidas Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.